El Príncipe de España El Príncipe de España El Príncipe de España El Príncipe de España También los Príncipes de España Fueron testigos del estremecido culto a los muertos La sabatina legionaria Cuyo patetismo queda dulcificado Por esa plegaria que lee el coronel personalmente en el libro de oro Donde los nombres de todos los legionarios caídos Son como cuentas de un rosario de raciones Y no se oían los tambores Porque el pueblo deliriense los tapaba con sus aplausos Así decía un cronista Que contempló esa última jornada de la semana legionaria del cincuenterario El tercio gran capitán Primero de la legión Desfiló una vez más Pero con emoción de primer encuentro Por esas calles tan queridas La fiesta onomástica Tuvo así un aire íntimo Un aspecto de judiloso cumpleaños familiar Así es la legión hoy A los cincuenta años Como ayer Como mañana A los caballeros legionarios de ayer De hoy y de mañana Estén donde estén Vivos o muertos Desde los desiertos de nieve a los de arena Desde los legendarios locaos a las crestas de las dunas La admiración más sincera Y el homenaje más profundo